qué tal amigos valedores y carnalitos bienvenidos a la cocina del juego les habla tergamerchev y esto es meat grinder vamos a ver ya saben cómo es este pedo dice tengo que irme a casa porque ya es tarde ya todo el mundo se fue tengo que apagar mi lab levantar mis documentos de la oficina deben agarrar mi chaqueta e irme a casa f ok ahí está mira hay alguien en esa oficina tengo que entonces ir por los documentos mi chamarra y me voy qué es eso de allá quizás es la salida vamos a ver este vato de acá qué hay allá porque hay una computadora tirada está raro esto bueno a ver este hey cómo estás hey qué buen corte de cabello oh es team aún está aquí cree que ya se han venido todos a a sus casas ok bueno sigue trabajando arduamente tim timotí timoteo ok ahorita vamos para allá vamos a ver qué pasa aquí por qué está esta computadora aquí en el piso qué habrá pasado esa ya es la calle verdad bien puedo correr no puedo correr dónde voy a agarrar mis cosas ok ah ya 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 para acá siguen las oficinas bien qué hay aquí es esto ah los documentos bien ya apague la computadora ya tengo los documentos tengo que ir por mi chamarra y y dónde chingados va a estar mi chamarra no estuvo acá no estuvo acá no estuvo en mi oficina estará aquí entonces no ah ahí está mi chamarra ay güey traigo chamarra de de bombero mira listo ahí te hallas y ahora qué es esto ah es como tierra no puedo correr ni saltar mira aquí se ve timoteo trabajando todavía este es mi vehículo automotor este no es mi carro no no es el mío entonces tengo que buscar el mío estará del otro lado dónde qué pedo por qué trabajamos en medio del vacío creo que ahí alcanzó a ver mi carro ese va a ser mi carro muy bien muy bien qué bonito mira eh mira venga venga vámonos de aquí ahí te hay a steam vamos a casita a descansar ándale parquéate hijo chulada eh pinches colores super vivos ¡pálo virgo! pinche puerco poter ¿y ahora? ah donde estoy bienvenido a la casa de los puercos dice lo último que recuerdo es la trompa de un puerco oh mira sal de aquí esa es mi tarea dice el puerco maníaco las últimas tres semanas un maníaco en un traje de puerco ha matado tres personas un testigo que logró escapar dijo que el maníaco no decía ni una sola palabra probablemente sea tonto o probablemente sea un puerco un man bear pig un puerco que camina en dos patas a ver ay cabrón ay como ¿por qué voy a tener linterna? ahora sí puedo correr ¿qué es ese sonido? ¿qué es ese sonido? sí es cierto no puedo saltar ni agacharme a ver y ahorita me va a salir ¿qué está pasando? ay wey va a ser una pinche carnicería y ese culero ha de estar destazando cuerpos vas a ver no quiero abrir esa puerta quito la linterna a ver a ver qué voy a ver aquí ándale qué te dije corre 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 es por aquí ahora sí ahora sí no te detengas esa sí era la puerta siento que me va a alcanzar pero mientras no me detenga ay de seguro lo tengo aquí atrasito ya ya me vi vámonos ay cabrón ya ni vi y me va a salir ahorita estoy seguro que me va a salir ahorita de nuevo segundo piso y aquí va a salir salida ¿qué es eso de arriba? hay unos picos ahí si paso por ahí me va a matar ¿qué habrá por acá? ¡ay! algo que me sirva ¿no? esa máscara no me sirve para nada ¡eh! que bien te ves amigo ¿qué hay aquí? esto me sirve esto no no sé vamos a ver acá hay un chingo de sangre eso no me gusta aquí hay otro control listo presionamos los dos botones ahora me imagino listo ¡ah! ya entendí tengo que matar al puerco ¿no puedo agarrar esa madre? otro más aquí un último botón de este lado ¡ay güey! ¡ay güey! ¡ay güey! no sé qué dice ahí muy bien ¿y ahora me puedo ir? ¿o me va a salir el puerco de aquí? puta madre a ver acá había algo algo útil no quizás me salga el puerco y tenga que correr y y y y hacerlo pasar por los picos para que se muera o quizás ¿no? y está muy oscuro aquí ah ok necesito romper la caja la voy a romper con los picos probablemente aquí está la llave para esa puerta está largo este edificio ese puerco es laborioso el cabrón así la llave y vámonos ¡oh! ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡no te detengas hijo! ¡no te detengas! ¡ya vas a llegar! ¡ni voltees! ¡ni voltees! ¡ay cabrón! ¡no mames! ¡qué estrés! ¡qué estrés! ¡qué estrés! ¡no me sigas! ¡no me sigas! ¡no me sigas! ¡ya llegaste! ¡ya llegaste! ¡ya llegaste! ¡ja ja ja! muy bien y al bosque cabrón pues ¿dónde vivías hijo de su puta madre? y ahí te quedaste solito vato ¡ni modo! eso te pasa por meterte conmigo con el chef ¡a huevo puto! ¡no me sigo! ¡no me sigo! bueno pues esto fue Mythgrinder amigos espero que les haya gustado si les gustó lo que vieron denle like suscríbanse al canal compartan déjenme su comentario denle click a la campanita y nos vemos En la próxima Si te gustó lo que viste Y quieres ver como crece nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef